95 años de historia que este lunes iniciaron su último capítulo. De no mediar alguna decisión judicial, el diario La Nación podría desaparecer en los próximos meses. La pregunta es por qué muere un medio centenario como este. Tenía un vicio de origen del gobierno militar, era un medio que ya venía muy dañado. La concertación debió haber arreglado esto. ¿Por qué no lo arregló? Porque no le convenía. Les convenía mucho más tener un diario monocorde, que dijera lo que ellos querían que dijera. Nosotros creamos el proyecto La Nación Domingo, que tuvo un carácter de independencia y de periodismo de investigación. Esto fue una garantía específica de no intervención en un periodo muy corto. Pero tengo que reconocer que en otros momentos de La Nación se trataba de un diario de campaña. Entonces, si es por la influencia del gobierno de turno, ¿por qué la administración piñera optó por cerrarlo? Ellos no han tenido necesidad de pedirle ayuda a este diario. Han tenido ayudas por otras partes, por otros medios, tienen una prensa bastante más favorable. ¿Podría haberse corregido la falta de independencia? Las opiniones son dispares. Se podría haber emulado lo que fue el proyecto de Televisión Nacional, que finalmente logró independizarse del gobierno de turno, generar una línea editorial independiente y continua en el tiempo. No veo ninguna necesidad de que exista un diario estatal, ninguna. No creo que sea comparable con la situación de Televisión Nacional, cuyos fines originales eran integrar al país y, en cierto modo, aportar a la cultura nacional. El proceso de liquidación se extenderá por un plazo de entre siete meses y tres años, tiempo en que los trabajadores han prometido llevar adelante una lucha judicial para impedir el cierre. Nicolás Oyarzún, CNN Chile.